Hola mis queridos masters, que gusto saludarlos y que mejor que mostrarles el proceso de reparación general de hojalatería y pintura de este bonito Camry modelo 2007 el cual pues si nos presenta detalles de hojalatería piquetitos, detallitos, rayones vaya prácticamente en todo el coche algunas quemadas de pintura por el sol y lo que vamos a hacer ahorita o lo que ya estamos haciendo es darle con la lijadora orbital con el disco del número 80 a todas las piezas para que estas pues se vayan desvaneciendo y ya después poderle ir aplicando nuestra masilla ligera vale, esto lo marcamos digamos que son todos los piquetitos de hojalatería todo se marca se va trabajando se va, como les comento aplicando un disco orbital con una lijadora como pueden ver para ir desvaneciendo e ir sacando todos los detalles vamos a desarmar prácticamente todo lo que podamos para que nos quede un mejor acabado vale masters así que espero que les agrada el video espero que les guste el proceso y el terminado final vale masters pues les mando un abrazo fuerte perdón y los dejo con el video vámonos y ahora si masters pues ya después de haber reguileteado lo que les mostraba ya se le fue aplicando su masillita que como pueden ver pues son es masilla muy muy ligera como pueden ver justamente para que no se vea pues la lámina charoleada y al momento de empezar a sentar quede parejo vale masters prácticamente pues llevo masillita en todo lo que reguileteamos como pueden ver ya ahorita ya se va a empezar a sentar para empezar a a preparar estos detallitos parecía que no tenía muchos pero si miren hasta en la parte del toldo tenía ahí piquetes ahora sumidas y demás masters vale entonces pues eso es lo que estamos ahorita trabajando ya digamos como el siguiente paso ya les iré mostrando como seguimos trabajando que pasos son los que vienen para que vayan viendo como va quedando este bonito cambrie modelo 2007 bien masters pues ya después de haberle aplicado la masilla que les mostraba pues ya se empieza con el asentado general de las piezas vaya justamente en todas las partes donde no se le aplicó masilla donde no tenía detalles de hoja la teoría todo lleva un asentado general ¿por qué? porque este lleva un primer en todo el coche en esta ocasión como es un negro intenso el que se va a pintar obviamente su primer es de color negro y se va a aplicar en todo 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 el coche así que tiene que tener un cuerpo digamos que la superficie para que este amarre por así decirlo con el automóvil ¿verdad? entonces ya se le aplicó la masillita en todos estos detalles se va a llevar primario de relleno y en todo el coche la idea es primer universal negro ahora vamos a preguntarle al maestro ¿vas a aplicar en este primer de relleno a todo el coche? no solamente a los detalles los detalles y todo lo demás primer negro primer negro perfecto muy bien muchachos estábamos en lo que habíamos dicho así que pues ahí va quedando este muñeco y ahora sí masters pues ya después de haber asentado prácticamente toda la masilla todo el auto ya vamos a proceder a lo que es el emprimado de las piezas obviamente vamos a usar en esta ocasión primer de relleno como les platicaba el maestro Luis en todas las piezas que se dan cuenta pues que se trabajaron ¿vale? y todo lo demás va a llevar primer negro que nos va a servir como fondo de pintura ¿vale? así que ahorita les voy a mostrar de este lado ya el Mayluigi ya desmontó la fascia ya para preparar ya se le quitaron prácticamente todos sus accesorios y ahorita les voy a ir mostrando pues como vamos quedando con la preparación bien masters pues como les comentaba anteriormente ya después de haber aplicado su masilla haber asentado en general y haber cubierto el coche enmascarado perfecto ya ahorita lo que estamos haciendo todas estas marcas grises como pueden ver pues es todo lo que es es el primario de relleno todo se le va aplicando prácticamente a todo el automóvil todo lo que se le aplicó masillita es decir todo lo que tenía problemas de ojalatería se le está aplicando su primario de relleno para ya después darle una ligera sentadita y ahora si empremar el coche completo de negro ¿vale? pero es lo que ahorita estamos haciendo aplicándole su primario de relleno a todo el coche acá el manluis está rifando con la aplicación del primario de relleno todo debe quedar bien bien cubiertito para obviamente pues evitar que rechupe el primer o que nos van a quedar las marcas de lija de la parte de la masilla vaya todo eso se va se va atacando ¿vale? pues ahí va quedando este muñeco ahorita se los enseño ya completo en cuanto al primer y les voy mostrando un poquito de los procesos que llevamos bien masters pues ya después de haberle aplicado su primercito tanto de relleno como en algunas partes el primer negro ahorita lo que estamos haciendo es sacar detalles por eso ven algunas partes con plastecito porque resulta que le salieron algunos detallitos entonces para que nos cubra bonito pues estamos usando eso obviamente ese se va a sentar y ya va a llevar otra vez su primer negro por eso buscamos aquí la excelencia y buscamos siempre todas esas ese tipo de fallitas que van saliendo para que al momento de pintar pues no nos salgan y no no nos retrasa el trabajo de pintura ¿vale? así que pues ahí va quedando este muñeco masters como lo ven hasta aquí ¿les parece bien? a mi me está gustando ¿vale? pero pues ya les iré mostrando un poquito más de este trabajo muchachos la verdad va quedando bonito y ya les muestro como vamos y bien masters pues así como les comentaba ahorita ya estamos en el proceso del empraimado general primer negro prácticamente a todo 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 el coche y tal vez sacar algunos detallitos que nos vayan saliendo pero realmente ahorita ya es el puro primer 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 negro a todo el coche se va a pintar de negro super intenso masters así que ya veremos el acabado en esta ocasión vamos a usar base color de Spice Heaker y vamos a usar el transparente 8045 igual de Spice Heaker que ha resultado ser un gran transparente entonces eso lo vamos a usar para este carrito esperando que pues les guste el acabado vale entonces ahorita se lo puedo enseñar ya totalmente empraimado para que vayan viendo como se va viendo este chamaco y ahora si masters ya después de haber empraimado en su totalidad el Camry ya ahorita ya le estamos aplicando su color sus manos de base color vale vamos a ir cubriendo poco a poco vamos a meterle de 3 a 4 malos aproximadamente para ya después poder aplicarle ahora si ya su transparente pero ahorita lo que vamos a hacer es aplicarle su base color completito a todo todo el coche que nos quede bien bien cubierto ahora ya despuesito empezarle a aplicar su transparente y ya quede pintadito este bonito Camry 2007 seguimos masters aplicándole su base color diluida con base maker de spice kicker masters ya para que vaya agarrando fuerza que se vaya extendiendo bonito el color y nos agarre ese color negro negro super intenso que tanto nos gusta vale ya estamos en la tercera mano tercera mano de color y como pueden ver pues ya va cubriendo todo a la perfección todos los rebajitos obviamente vamos limpiando como les comento con un trapito barniz para que el acabado sea perfecto a la masters me va quedando este muñecon ahorita les enseño ya que se aplique el transparente y bien masters pues ya después de su aplicación del transparente tres manotas de transparente este es el acabado obviamente vamos a dejarlo secar ahora si para ya después empezar con el asentado y el pulido ahorita le vamos a abrir las puertas para terminar de aventarle transparente a los rebajillos que todavía les hace falta para que no se vaya a marcar el repintado por dentro vale pero ahorita lo vamos a dejar ya si se llevó buenas tres manitas masters vean el brillo chulada todo por arriba todo perfecto obviamente ya esos pequeños grumitos esa pequeña basurita que le llegó a caer con el asentado y la pulida pues se le va quitando vale para alcanzar un acabado perfecto vale así que pues ahí está masters ahorita vamos a aplicarle por dentro ya sus últimos detallitos y así se va a quedar este bonito ahora si podemos decir bonito camry y bien masters pues ya después de algunos días que han pasado aquí en el taller ya está perfectamente seco el camry por lo que ahorita ya empezamos con el asentado de las piezas este recordando pues siempre empezamos con una lija del 1000 continuamos con una 1500 2000 2500 para evitar que quede rayado el automóvil y que el brillo al momento de pulir pues sea más rápido y quede un brillo óptimo vale normalmente o aproximadamente dejamos secar 2 4 6 han pasado casi 7 días muchachos desde que lo pintamos entonces pues ya prácticamente el carro está completamente seco y listo para su asentado así que pues ya les iré mostrando un poquito como va quedando este muñeco pues ahí la llevamos vámonos y bien masters pues ya se empezó a asentar prácticamente todo el camry obviamente ya empezamos a asentar con una lija del 1000 ahorita ya está con el 1000 ya después vamos a continuar con una 1500 2000 2500 ya si simplemente son asentadas ya más ligeras para eliminar como la raya que el auto quede rayado recuerden que en colores negros es muy fácil que se raye el transparente o la pintura o que no salgan detalles que están por debajo de la pintura por lo que si el asentado pues es súper súper importante para tener un buen buen acabado ahorita les digo simplemente está con lija del 1000 falta detallar pero ya va tomando forma este pequeño camry 2007 bien masters pues ya después de haber pulido después de haber abrillantado el auto ahora si ya va el proceso del armado prácticamente todos los accesorios que se desarmaron hay que armarlos obviamente antes pues darle una pulidita a todos esos rebajitos que a veces nos cuestan un poquito de trabajo el pulir y demás para ya después ir abrillantando por última vez por así decirlo el acabado final ya ponerle sus emblemitas hacerle una limpieza vaya que el carro se vaya perfecto vale entonces pues ahí la llevamos muchachos ya en el siguiente clip ya se los enseño armadito ya prácticamente terminado ahorita les digo que se está haciendo pues toda la limpieza correspondiente pero pues ahí va quedando el Camry 2007 vale Masters espero que les esté gustando y bien Masters pues ahora sí ya con la aplicación de su cera a todo el coche ya armadito como pueden ver se los muestro ya con sus faritos ya su parrilla sus emblemas ya prácticamente todo armado espejos manijas calaveras ya todo armadito ya ahora simplemente vamos a dejar a que la cera haga su trabajo para después ya quitársela y pues checarlo de nuevo ver que ya no tenga ningún detalle al momento de la entrega para ahora sí pues ya que se vaya este pequeño vale pero pues ahí va ya estamos en el tiempo que se platicó con el cliente así que pues ahí va quedando ya este muñeco la verdad está quedando muy bonito este Camry modelo 2007 listo ya después de haberle hecho una limpieza general de haber terminado de encerar de abrillantar de almorolear además de una limpieza por dentro vaya todo todo bien bonito ya para que nuestro cliente se vaya contento ya quedó terminado el bonito Camry 2007 quedó como nuevo pintura de Spice Heaker transparente 8003 igual de Spice y pues ahí está mis queridísimos amigos ya listísimo para su entrega como pueden ver un brillo bastante bastante bonito color negro intenso y pues nada ya listísimo para su entrega muchachos espero que les haya gustado el video ya saben suscribirse que es muy muy importante seguirnos en redes sociales estamos como Servicio Luna en Facebook en Instagram y obviamente aquí en YouTube así que pues todo por este video les mando un fuerte fuerte abrazo espero que les haya gustado y los veo en el próximo video mis queridísimos masters let's go